La siguiente historia comienza en 1942. Como escenario, tenemos las granjas y extensos campos de Bulac, en Suiza. Un pequeño niño de nombre Edward Albert Mayer se encuentra jugando y pronto comienza a adentrarse en el bosque. Ya dentro es abordado por un anciano, vistiendo lo que parece ser un traje de buceo. Su nombre es Sfat. Inmediatamente Mayer siente curiosidad por el anciano y éste comienza a comunicarse con el niño de 5 años, telepáticamente. Así sucedería el primero de cientos de encuentros con seres de otro mundo que Billy Mayer afirmaría haber tenido a lo largo de su vida. Con el paso del tiempo, la popularidad y el papel de Mayer, fundador de la religión ufológica conocida como Comunidad Libre de Intereses para las Ciencias Fronterizas Espirituales y Estudios Ufológicos, llegó a ser tal que incluso hay quienes lo han llegado a considerar como el séptimo profeta del mundo. Esto detrás de Noc, Elías, Isaías, Jeremías, Jesús y Mahoma. Anunciando la venida de guerras mundiales, descubrimientos intergalácticos, desastres ambientales, entre otras cosas. Su testimonio y anécdotas las ha respaldado en grabaciones, cintas, fotografías e incluso predicciones. Sus defensores igualan en cantidad y vehemencia a sus detractores. ¿Quién dice la verdad? Averigüémoslo. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Al pasar de los años, la relación de Billy con Sfat, de quien después se supo se trataba de un ser de la raza playediana, se fortalecería. Llegando incluso a estar dentro de su nave espacial, en la que afirma viajó por todo el mundo, interactuando con líderes y personajes importantes de la Tierra, de la talla del propio Gandhi. En consecuencia de estos encuentros, y los largos periodos que ambos mantenían comunicándose telepáticamente, se decía que Major había envejecido mentalmente, a un ritmo tal que tenía la madurez de un hombre de 35 años, cuando en realidad apenas había cumplido los 7. Los encuentros, charlas y aprendizaje con Sfat se darían durante 11 largos años. Major se comportaba diferente a los otros chicos de su pueblo, y la gente comenzó a señalarlo. Creían que algo andaba mal con él. Muchos lo molestaban. Uno de estos incidentes en su juventud provocó que Major fuera encarcelado, mientras se defendía de una agresión. Al ser liberado, decidió unirse a la legión extranjera francesa. Haremos un paréntesis en esta parte de la historia, porque si de por sí ya suena fantástica e increíble, los capítulos de su vida que vienen a continuación compartidos por él mismo, rayan en lo ficticio. Aún así no dejan de ser bastante interesantes. Continuemos. Billy abandonó la legión y escapó al Medio Oriente, donde se dio a la tarea de perseguir criminales, esto para llevarlos ante la justicia. En esta etapa de su vida, afirma haber sido objetivo de 21 intentos fallidos de asesinato. Mientras todo esto sucedía, Billy Major no dejó de tener contacto con más pleyadianos. A pesar de que su mentor y amigo, Sfat, había fallecido en 1953, los otros seres con los que tuvo contacto llevaban por nombre Asket, Sam Gese, nieta de Sfat y Ta, quienes le comunicaron mensajes sobre el futuro de la raza humana y le advirtieron cómo el extremismo religioso estaba destinado a dañar el mundo. Estos encuentros le valieron ponerse bajo los reflectores de la opinión pública en los años 70's. Todo mundo quería conocer más sobre este suizo. Contactado por seres originarios de las Pleiades o las Siete Hermanas, el cúmulo estelar de la constelación de Tauro. Las fotografías que el suizo realizó a las pleiadianas con las que interactuó y también a lo que él denomina como beam ships, sin lugar a dudas son de lo más interesante dentro del catálogo de pruebas que ha compartido con el mundo para corroborar sus historias. Tan nítidas y descriptivas que durante mucho tiempo fueron calificadas como demasiado buenas para ser verdad. Estas han sido analizadas por un sinnúmero de supuestos especialistas, entre ellos el ex investigador y supervisor de la Oficina de Investigaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, Joe Tisk, quien en el año 2007 concluyó que eran auténticas. Otro investigador de nombre, Jim Dilettoso, dice que un profesional experto necesitaría un millón de dólares para reproducir las fotos de Billy Major tomadas en 1970. Más adelante lo sabremos. Estas declaraciones se oponen a las del grupo de científicos, ingenieros y expertos en el tema OVNI, conocido como Ground Souser Watch, quienes las analizaron cuadro a cuadro por computadora y también frente a las de Fred Adrian y William Spaulding. Otro par de investigadores, quienes las describen como un engaño puro y grandioso a la vez. Recordemos el año en el que fueron tomadas. En el año 2019, el investigador y cineasta Michael Hearn presentaría evidencia durante la conferencia Contact in the Desert, datos sobre el sistema solar, agujeros negros, la velocidad de la gravedad, el asteroide Apophis y eventos volcánicos que supuestamente Major habría publicado 60 años antes de que la NASA los confirmara oficialmente. Por ejemplo, información sobre los relámpagos en Marte. La NASA observó por primera vez un rayo en Marte en 2009, 22 años después de que Major lo publicara en 1987. Se sabe que Hearn ha sido fiel defensor de Billy. En 2012, tras su documental As The Time Fulfills, levantó una serie de controversias al afirmar que Major advirtió sobre algunos de los eventos más trágicos en la historia reciente. Por ejemplo, cuando los pleyadianos le contaron al suizo en 1987 sobre próximos ataques al World Trade Center, 14 años antes de que sucedieran. Horn considera a Billy no solo como un contactado, sino como un psíquico y profeta. Será difícil para la gente aceptar la información de Major sobre el engaño del aterrizaje lunar del Apolo 11. Aún más difícil de aceptar será su conocimiento previo del ataque al World Trade Center el 9-11. Major predijo el calentamiento global y el cambio climático, así como las dos guerras de Estados Unidos con Irak, los teléfonos celulares, las tarjetas de crédito. O Major es el psíquico más grande del mundo o está obteniendo su información de extraterrestres, declaraba Horn. Pero hey, recuerda la frase del principio, demasiado bueno para ser verdad. Major, así como tiene a sus defensores y seguidores, también tiene reacios detractores. Algunos le han dedicado publicaciones enteras, como por ejemplo el escritor Maurice Osborne, en su libro Falso Profeta. A esto se sumaron las declaraciones de su ex esposa Calliope, quien en 1997 declaró que las fotos no eran naves espaciales, sino manualidades que había hecho con material reciclado como tapas de botes de basura, tachuelas de alfombras, entre otros. Y que más falsas que las fotos, eran las historias que Billy contaba de sus aventuras. Por otra parte, las fotos de Asket y Nera resultaron en realidad ser fotos de Michael de la Fave y Susan Lund, un par de jóvenes artistas del grupo The Gold Digers. Fraude o no, el nombre y las fotos de Billy Edward Albert Mayer forman parte importante de la historia y cultura del fenómeno OVNI. Tanto que recientemente, durante una subasta de Sotheby's Auctions, algunas de ellas se lograron vender por $16,500. Una de sus fotos más famosas se utilizó en un póster colocado en la oficina del agente Mulder, en la serie X-Files, donde se apreciaba la frase, I want to believe. La veracidad de las historias y fotografías de Mayer siguen siendo tema controversial dentro de la comunidad mundial del fenómeno ufológico, dividida en dos bandos, quienes lo avalan y quienes lo desacreditan, ambas haciendo su mejor trabajo para demostrar quién tiene la razón. Ahí están los hechos. Al final del día, la decisión sobre creer o no creer la tienes tú. Con tantos personajes allá afuera confirmando y lucrando con supuestos encuentros, entendemos tu escepticismo. Pero como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Ahora compártenos, ¿Billy Mayer es fraude o no? Déjalo en los comentarios. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo